A partir de hoy, el SENA abre periodo de inscripciones para programas técnicos y tecnológicos en la región. La convocatoria estará vigente hasta el 8 de septiembre y ofrece una oportunidad para quienes estén interesados en adquirir habilidades en diversas áreas. En los programas del nivel técnico tenemos un programa en atención a la primera infancia. Este es un programa que tiene una duración de 15 meses y los requisitos son normales. Debe ser, para este caso, haber superado el noveno grado y tener activa la afiliación a salud. Y para este programa debe ser mayor de 18 años. Pero también tenemos un programa técnico en mantenimiento de equipos de aire acondicionado y refrigeración, también con una duración de 15 meses. Y para el municipio de Sabana de Torres, un programa técnico en mantenimiento de motocicletas y motocarros. Además del anterior, si están interesados en los programas tecnológicos, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones y los programas disponibles. Tenemos, para el caso de los programas del nivel tecnológico, que tienen una duración de 27 meses. Tecnólogo en implementación de infraestructura, de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Tecnólogo en gestión contable y de información financiera. Tecnólogo en electricidad industrial. Tecnólogo en automatización de sistemas mecatrónicos. Tecnólogo en construcción de edificaciones. Y tecnólogo en construcción en sistemas integrados de gestión. Si usted está interesado, podrá realizar el proceso de inscripción a través de la página web oficial del SENA. Primero, pues deben hacer la inscripción en nuestra página, en nuestra plataforma Sofía Plus. Y los requisitos que le comentaba para el caso de los programas del nivel técnico, haber superado el noveno grado. La afiliación a salud y, para el caso del programa de atención a la primera infancia, tener 18 años o más de 18 años. Recordar que todos los programas que nosotros tenemos en el SENA son totalmente gratuitos. No tenemos intermediarios. Se hacen directamente a través de nuestras plataformas. Hablemos de los programas del nivel para tecnólogo. Bueno, tenemos para el caso de los programas del nivel tecnológico, que tienen una duración de 27 meses. Tecnólogo en implementación de infraestructura, de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Tecnólogo en gestión contable y de información financiera. Tecnólogo en electricidad industrial. Tecnólogo en automatización de sistemas mecatrónicos. Tecnólogo en construcción de edificaciones. Y tecnólogo en construcción en sistemas integrados de gestión. Para mayor información, ingrese al sitio web www.senasofiaplus.edu.co o diríjase a la sede ubicada en la Carrera 28 del Barrio Galán.